Quizás algunos reconozcan este montículo de tierra como el salto que ocupamos para el tutorial de saltos básicos Hoy día vamos a aprender a saltar Y en este preciso instante lo vamos a transformar en un nuevo salto Tipo meseta para intentar sacar 180 y ojalá 360 Aunque parezca que no tiene ni un sentido Esto me encantaría que fuera más ancho pero a pala esto es todo lo que voy a lograr en el tiempo que tengo en este minuto Y ahí vamos a poner una rampa Y se ve así Veamos que pasa ojalá que no terminemos la sequía Nada emocionante Bastante penoso ¿Cómo se hace ese truco? Ok Oh ese iba bueno Estoy tratando de rechazarlo No quiero que me salga abajo y me han rechazado Vamos, vamos bien Desde todos los intentos creo que ya han habido mejoras Oh se siente bacán Como va a ensanchar más la caída Sería bueno Se está corriendo la rampa Micro rampa Al rescate Te apuesto que ni la ven No, no la ven Salí pa'l lado Eso va mejor La rampa es muy chica Comparada con la otra la rampa es enana Esta se rompió acá Esta estuvo tirada mucho tiempo en la intemperie Nunca me preocupé por ella Y ahora está en esas condiciones Esa es más firme porque es de una sola pieza Pero es microscópica Y esta acá se ve muy mal apoyada Esto es más psicológico que cualquier otra cosa No Psicología haciendo lo suyo No Como que va Esto para mi es un 180 en plano A ruedas juntas No le pegue a la rampa Al toque Ahora vamos por el bunny hop Bien hecho Haciendo 180 Ahora voy a hacer exactamente Los mismos gestos técnicos En la rampa Esa rampa se mueve un montón Pero yo creo que Se entiende la idea Como no le estoy poniendo peso Y estoy rechazando de la rueda delantera El 180 Despegando la torre al mismo tiempo No es una opción Es el que siempre he hecho Pero no es el que me va a servir Para aprender a girar Y teniendo esta bicicleta Lo mínimo que quiero Es poder hacer un 360 O un 180 al menos Voy a empezar a girar Haciendo el bunny hop Bien hecho Y tirando el 180 Uy que hizo la rampa bueno Esta va a estar super mal Esta arriba pura bolita Eso si Eso se siente mucho mejor Siento que se mueve la rampa A ver el toque Siento que se mueve la rampa Para el otro lado nada Como ciclista de montaña Me siento cómodo en el cerro Andando fuerte Haciendo saltos Yendo derecho Es por decirlo de alguna manera Mi zona segura Y es donde más cómodo me siento Con esta bicicleta Que si bien En este canal de YouTube Va a cumplir más de un propósito Quiero aprender Los trucos Para los que la bicicleta Está hecha Para eso Me voy a tener que enmerar un poco Porque aparentemente Es un poco difícil Enseñarle trucos nuevos A un perro viejo Pero Le quiero dar una opción Y Para no lesionarme en el camino Voy a ir dando pasos De a poco ¡Gracias! 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 Obvio Que el próximo sale de encima Se movió la rampa Acá está ¡Oh, qué horror! Salir volando de espalda Este es un salto que estuve peleando para practicar este truco No está duro, pero vamos a ver qué pasa A lo más se va a romper, pero no se va a correr ¿Qué pasa si...? ¿Eh? Ese fue el primer intento de 360 Dale, saqué ese pedazo Caí acá al lado la dura ¿Dónde estoy apuntando? Ahí está 360 Muy bien 360 Personalmente necesito una caída más ancha porque... No quepo, salgo a cualquier lado Pero bacán, me gustó lo de hoy día La capa superior de esto está muy débil Así es que voy a tratar de revolver tierra hume acá Y vamos a hacerlo de nuevo Lo hice ayer muy tarde Lo hice pésimo Vamos a tratar de arreglarlo 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 ¡Gracias! 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 Voy a dejar que esto seque y vamos a ver como va quedando porque esto es un experimento que no se si va a funcionar Así es como esta el salto aproximadamente 4 horas después y esto va a funcionar nos vemos Esto debería estar listo para practicar cuando se seque, mañana. Así es como quedó el salto al día siguiente y se ve bastante bien. Se ve más duro, vamos a compactar esas grietas y esperemos que hoy día no se rompa. A ver cómo nos va con el 180 360. Caigo acá afuera, salgo para el lado. Esto está pésimo. Mi espalda hacia atrás. Eso estuvo mejor. Justo ahí abajo te voy a pensar que mi espalda tiene que pasar para el otro lado. Vamos girando con energía. También que va a este lado de acá. ¡Gracias! 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 No había imaginado esa weá y había que poder hacerlo. ¡Muy bien! ¡Más rápido! A diferencia de la otra rampa, necesito mucha más velocidad, si no me caigo de la pared para abajo. Estoy tratando un 180, siendo que no sé avanzar hacia atrás. Así es que voy a tratar de seguir girando. ¡Gracias! Siento que estoy cerca, a pesar de que no tengo idea cómo lo hago en mi cabeza. Me quedo mirando la punta de la rampa. Me quedo mirando la punta de la rampa. ¿Y giro? ¡Qué bravo! ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Gracias! 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 Ya no sé qué estoy haciendo Pero estoy repitiendo algo constantemente No sé qué es lo que estoy haciendo Pero les puedo contar lo que estoy pensando Estoy pensando en poner mi espalda Contra la caída lo más rápido posible Cuando estoy en la rampa No, cuando estoy saliendo de la rampa Y ahí tuerzo el manillar y hago todas esas cosas Que son el resto de instinto ¡Oh, qué rico! Faltó esto, pero... Está bien Ahora el problema es que lo caíste por una vez Y no querí parar de hacerlo Y estoy cansadísimo Le di mi espalda a la caída lo más rápido que pude Eso fue todo lo que pensé Y tratar de elevarme un poco Rechazar No sé si con brazos y pies desde la rueda trasera No tengo idea, pero... Pero quiero intentarlo de nuevo Creo que estamos por ahí Creo que... Creo que estamos por ahí Creo que si algo tienen este tipo de truco en realidad Lo descubrí en el último giro Y fue que... Dejáis de pensar en la rampa Y te concentráis en lo que va a ser tu cuerpo Al final tu cuerpo maneja los pesos arriba de la bicicleta Y hace todo el movimiento que uno dice Puedes doblar hacia el costado O tirar las patas para un lado Si lográis que... Una parte grande de tu cuerpo Haga lo que querís que haga Haga lo que quieres que haga El resto debería seguir Y si es que está saliendo derecho Y no pa'l lado O algo por el estilo La bicicleta debería acompañar Estoy demasiado contento Puede ser un truco que no sacado hace demasiado tiempo Así es que... Por hoy día estamos Vamos a dejar que trabaje la memoria muscular Y todas esas cosas fisiológicas que yo no entiendo Y le vamos a seguir dando pronto Oh, estoy hecho mierda Chau Chau